Ah, buenísimo. Entonces, si nos unimos, vamos a tener aquí un Walmart, McDonald's, un dealer de carro en cada esquina, como allá, como en Yuma. ¡Ay, mi madre, qué emoción! Un McDonald's de esos, como en las películas. ¡Ay, Dios mío, se me hace la boca agua! Sí, compañero, yo voy a explicar algo. En Cuba va a haber un capitalismo, pero con control. ¿Cómo es eso de capitalismo controlado? ¿Control de quién? Bueno, profe, con control de los que saben. Claro, pero ¿qué te importa quién controle nada aquí, chicos? Aquí lo que hace fuerte es eso, en McDonald's, como en las películas que yo he visto, las papas fritas así, para que me chorree la grasa y embarrarme la ropa de grasa así. ¡Ay, qué rico, Dios mío! Sí, 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 pero bueno, de todas formas, al principio, que nos controlen un poco y eso, hasta que uno le coja la vuelta al capitalismo. Métanse en la cabeza, que el capitalismo en este país va a estar controlado por el Partido Comunista. Es verdad, y yo estoy de acuerdo con eso, Bolodia, que sea como un capitalismo revolucionario, ¿ves? Ay, sí, yo me estoy emocionando nada más de pensar en cuando ellos vayan a estar haciendo la elección de los militantes y nosotros los aspirantes a militantes para trabajar en el McDonald's, y robarnos las papas por atrás y la grasa que sobra de la freidó. ¡Ay, qué manera es robar! Pero si me dan cuenta de eso, eso sí no puede funcionar. Oye, fíjate, fíjate, temprano hoy te lo voy a decir, antes que te meta preso por apático a las decisiones de la revolución, explica aquí, compañero del barrio, ¿por qué el capitalismo en Cuba no va a funcionar? ¿Por qué no, Bolodia? Porque, como usted dice, lo van a controlar, y lo va a controlar el mismo partido que ha descontrolado este país, que lo ha llenado de miseria, y que ha endeudado a la futura generación en este país. Así no es, el capitalismo no es así. Permiso para hablar, Bolodia. Tiene la palabra, compañera. Tiene la palabra antes que yo le meto un trompón al patisucio este. Hágame el favor, Bolodia, y haga lo que yo le digo. Pero aproveche que el capitalismo no ha llegado, y que todavía tenemos socialismo, y mételo preso. Mételo preso porque mientras esta cosa esté suelta por las calles, nada va a funcionar en este sistema, Bolodia. Ay, Hilda, por favor, usted sabe que aquí con poeta o sin poeta el capitalismo no se va a aplicar. ¡Cúchalo a él! ¡Cúchalo! Muchachos, tú no sabes que el partido en este país tiene la potestad de hacer lo que le da la gana, que está por encima de la constitución y todo. Bueno, de hacer sí, Bolodia. De hacer lo que le da la gana, sí. Pero el problema es que no se puede aplicar el capitalismo dentro del socialismo, mucho menos con control del partido. Porque eso es una contradicción filosófica, política, económica del capitalismo y del socialismo.